Hay que tener mucho cuidado con esta actualización, ya que, por ejemplo, a partir del 30 de septiembre de 2020 y 30 de noviembre de 2020 van a empezar ciertas verificaciones para el cumplimiento de esta norma. Revisando el diario oficial de la Federación del 31 de julio de 2020, salió un acuerdo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Salud respecto a las actividades de verificación que van a efectuar para la norma 051, que son las modificaciones para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasadas, que se publicó el 5 de abril de 2010 y que fue publicada el 27 de marzo de 2020. Este acuerdo interinstitucional es muy breve, la verdad. Básicamente te está diciendo cómo va a actuar la autoridad con respecto a los cambios de esta norma de etiquetado para productos pre-envasados, hablando de alimentos o bebidas no alcohólicas que se comercialicen o se importen al territorio mexicano. Hay que tener mucho cuidado con esta actualización, ya que, por ejemplo, a partir del 30 de septiembre de 2020 y 30 de noviembre de 2020 van a empezar ciertas verificaciones para el cumplimiento de esta norma. Recuerden, revisen el dedo oficial de la federación y aquellas personas que están importando este tipo de productos de adecuar la etiqueta conforme la actualización de la misma o suscríbete al canal para que te digan las actualizaciones sobre temas de comercio exterior. Recuerda, Somo Logística. 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 Gracias por ver el video.